Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Esta conversación súper necesaria con el alcalde de la comuna de Vicuña Don Rafael Vera Castillo, ¿cómo está alcalde? Se repuso, ¿no? Más o menos nomás Me escucha con voz más estereofónica, alcalde Está bien, le suena bonito Suena bonito, voy a quedar resfriado para siempre Hay que tener cuidado, sí, alcalde Porque empezaron, no fueron las lluvias que habían anunciado Que se pensaba que eran muchas más lluvias Siempre nos fallan, siempre Pero igual hay humedad, se vienen bajas temperaturas Estamos sintiendo ya las bajas temperaturas Y las enfermedades respiratorias también ya en esta época comienzan a incubarse Así que hay que cuidarse bastante con el alcalde Es la tormenta perfecta Sí, con esta humedad El llamado me imagino a la comunidad a vacunarse los que son de los sectores de riesgo Y a tomar las medidas de precaución Entonces hay gente que mete los braceros dentro de la casa Y eso la verdad que genera solamente mayor obstrucción Y mayores problemas también a los niños alcalde Bueno, mucha gente funciona con parafines Y sabemos que la parafina es peligrosa La verdad es que el invierno tiene estas debilidades Y es verdad que en nuestra comuna, en una comuna Calguia En alrededor de 300 días al año también tenemos frío Y eso la gente lo sabe Y para ello hay que tomar todas las medidas que todos conocemos ya No hay que borrar riesgo de ninguna índole La verdad es que esperábamos lluvias, como tú dices, más importantes Que fueron acumulando algo de agua Creo que alrededor de 2,3 milímetros fue la primera lluvia Entonces la verdad es que sentimos que nos fallaron una vez mal pronto Y hablaban entre 15 y 20 milímetros de agua Entonces no la chuntan nunca Nadie que partían temprano la lluvia Se fueron aplazando, aplazando, aplazando Fue harto viento, sí Nos dejó harto problema el viento Bueno, aquí en Vicuña y en el resto del país O sea, en gran cantidad de lugares el viento arrasó ¿Cortes eléctricos, alcalde, imagino, en algunos sectores? Lamentablemente siempre traen Uno dice, pues si no, ni siquiera se pone a llover Y empezamos a comunicarnos con CGE, la empresa distribuida de electricidad Y claro, me dicen, se cayó un árbol ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que sacar el árbol, cortar la luz Sacar el árbol y después de todo el proceso Volver a dar la luz Y habitualmente son dos o tres horas de suspensión del servicio eléctrico Y la verdad es que siempre ocasiona problemas Pero bueno, ya hay que acostumbrarse Esperemos que sea el inicio de las precipitaciones Que caigan hartos más Pero no todas juntas No todas juntas, de a poquitito Está bien ahí, relajadito Alcalde, ¿hubo cuenta pública de salud en esta semana que se nos va? ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué es lo que usted resalta de esta cuenta pública en la cual participa? A propósito de los refriados A propósito de los refriados, claro Bueno, en la cuenta pública tienen claro que van a tener harto trabajo Durante el mes de junio, julio y agosto Por todo el tema de la enfermedad respiratoria Bueno, varias cosas La verdad es que la salud primaria La salud que es de responsabilidad del municipio Es la que está a cargo de las postas De las estaciones médicos rurales De los LAR, que son los lugares de atención rural Y del CEFAN de Calingasta Y la verdad es que sentimos que vamos avanzando de buena forma Si es verdad que nos damos todo a lo cual lo que la comunidad requiere Claramente hacemos un gran esfuerzo en entregar la mejor salud posible Y creo que efectivamente los consultivos bien lo saben Que son la gente de los consultivos de salud Que son la gente más ligada al tema de salud Y se han dado cuenta Cómo han ido ingresando recursos A la salud municipalizada Hoy día lo digo con satisfacción Y lo he hablado de la cuenta pública Por ejemplo, de este carro que tenemos de dentista Que en este momento, bueno, Saura Se mantiene en Talcuna Que estuvo en el sector de Rivadavia Una semanita en Chapilca La clínica dental La clínica dental Que después va a subir para el sector de Andacoyito Va a seguir para el sector de La Campana Y que va a estar en un tiempo instalada por allá también Entonces, este servicio que nosotros estamos entregando La verdad es que es muy cotizado Muy deseado por nuestra gente Y por lo mismo nosotros nos sentimos muy orgullosos De poderlo brindar Comentaba el director Eduardo Cortés Carroca De que efectivamente este año Ha sido un año positivo En términos de proyectos Más de 400 millones de pesos Adicionales al presupuesto municipal Han ingresado por diferentes programas Programas que nos han dado la posibilidad De poder efectivamente Tener programas que son necesarios Que alguna vez tienen que ver con adulto mayor Que tienen que ver con los niños Que tienen que ver con la población en general Pero que tienen que ver con un avance El esfuerzo que hacemos por ejemplo En el CEFAN de Calingasta La verdad es un esfuerzo gigantesco Porque nosotros Los CEFAN casi en todo el país Son lugares que funcionan Hasta las 5 de la tarde O 5 y media Y la verdad es que nosotros Hemos tomado la determinación Con apoyo sí Del misterio de salud Especialmente de la dirección de salud De la región de Coquismo De ampliar hasta las 8 Y hacer esas 2 horas y media 3 horas hacer una atención de urgencia Para la gente que trabaja Claramente es una oportunidad Porque mucha gente va a trabajar Estando enfermo Y la verdad es que no se ve Su apendicitis No se ve su problema En lo particular No se lo ve porque no tiene tiempo Porque tiene que trabajar Y llevarle sustento día a día a casa Y es por eso que tomamos la determinación De poder generar algunas zonas más adicionales Atendemos los días sábados Hasta las 6 de la tarde Eso no es barato alcalde El día domingo El feriado No es barato alcalde Son recursos Harto recursos Que a nosotros Nos cuesta eso Sin médico Porque el médico Lo coloca a la dirección de salud 50 millones de pesos al año Imagínate cuántas cosas Podríamos hacer con 50 millones de pesos Y alguien dirá Esas horitas Sí Esas horitas Ah y el día sábado Domingo y feriado Entonces nosotros Estamos funcionando como urgencia Gastando una cantidad De dinero importante Nosotros siempre supimos Y eso fue Vox Populi En nuestra administración Y venía de la administración anterior Y se había hecho el estudio también De que efectivamente El Cefán no se financiaba Pero es como cuando pavimentamos O sea No estamos pensando En que tenemos que colocar Una cantidad de dinero Para pavimentar Cuando estábamos pensando En el Cefán No estábamos pensando De que no iba a faltar dinero Porque lo que uno hace Definitivamente Es generar las condiciones Para que podamos Claramente Avanzar en aquellos temas Que a nosotros Nos parecen relevantes Y claramente Uno de ellos Es el tema de la salud Y ahí independiente Que nos falte dinero O no Nosotros lo vamos a hacer Exactamente igual Entendemos que en eso Tenemos que hacer los esfuerzos Esta administración Se ha caracterizado Por tener un municipio Ordenado Se ha caracterizado Por tener un municipio Donde No escatimamos Un esfuerzo económico De hacer lo que creemos Que hay que hacer Y por ejemplo El Cefán de Calingasta Ha sido una de nuestras prioridades En términos de recursos económicos Bueno Fueron eso y otros temas Que se vieron en la cuenta pública La verdad Felicitar al director De salud municipal Pero fundamentalmente Felicitar a él A su equipo A su entorno También a los consultivos Porque son todos ellos Que trabajan Mancomunadamente Y logran un objetivo Que es dar mejor salud A nuestra gente Creo que se está consiguiendo El objetivo Valoro la presencia También de la directora Del hospital Que como una forma De afietamiento De trabajo en conjunto Estuvo presente Nosotros por ejemplo Entre otras cosas La gente no lo sabe Que los exámenes Que le hacemos a la gente Se van al laboratorio Del hospital Y nosotros le pagamos Al hospital Por esos exámenes Invertimos una buena cantidad De recursos económicos Que en el pasado Lo utilizábamos En algún laboratorio Privado Y hoy día Es una forma De colaborar Con el hospital También Efectivamente Los hacemos En nuestro hospital Para que esos recursos Queden aquí en Vicuña Y no se vayan A una empresa privada Entonces Son diferentes acciones En conjunto Las que se están tomando Por ejemplo En el tema del eclipse Hay ya una Una propuesta De trabajo mancomunado No solamente En el hospital Y con la salud primaria De Vicuña Sino también De Paiguano O sea El Valle El que está trabajando Mancomunado En tener un plan Estratégico En términos de enfrentar El tema de salud Sabiendo De que a lo mejor No van a tener Todas las condiciones Hoy día hay un rumor Que tanto hemos metido Buya Tanto nos hemos enojado Porque no nos traen Un hospital de campaña Que probablemente Si nos van a traer Un hospital de campaña De bomberos Que dicen Que es bastante completo No es igual Que el del ejército Que estuvo en Coquimbo Pero sería una alternativa A si es que efectivamente Tienen la cantidad De camas Y el tamaño Necesario O sea Nosotros Alcalde Pero puede ser Estamos a cuánto 30 días Alcalde No Menos de 30 días No me ha dado a hablar No pero alcalde Bueno Todavía no Todavía no Esperemos Puede ser Tengamos fe Yo tengo fe Yo tengo fe Que todo lo que hemos hablado Y los reclamos Que hemos hecho Siempre con mucho respeto Porque entendemos Que hay líderes Que dejan la patada Que hacen escándalo Para que las cosas Se logren materializar Y hay otros Que creemos Que el diálogo Es fundamental Y cuando ya se acaba El diálogo Empezamos correctamente Pero los medios De comunicación Decir Nos parece que le falta esto Nos parece que le falta esto Y producto de que Alguien nos encuentra razón Parece Empiezan a tratar De resolver aquellos temas Que nosotros Venimos planteando Mínimo hace 8 meses Yo me acuerdo alcalde Que usted solicitó El hospital de campaña Había escrito Al intendente De la autoridad de salud Helicóptero también Para tener traslado Urgente Que haya que hacer Nosotros hablamos de 4 Al principio Hablaron de 1 Hace unos 15 días Hablaron de 2 El martes pasado Cuando tuvimos La mesa de seguridad Me dijo El encargado Yo no puedo dar Esta noticia Porque no me corresponde A mí Pero parece que Vamos a tener 4 Parece que el número 4 No está tan alejado A la realidad Entonces Nosotros hablamos En un principio De que la doble día Ojalá en algunos horarios Tuviera un solo sentido Al final No hicieron caso Hasta peligra Supuestamente Porque están revisando La medida Ya Se dio a conocer algo Que ahora Entró en revisión Exacto Pero bueno Nosotros lo planteamos Y parece que Tampoco era tan descabado Pero bueno Más allá del ego Que uno puede Parece lo que no se va a dar Va a ser el feriado Si alcalde Bueno La última oportunidad Que tiene el presidente De la república Este primero de junio En su cuenta pública Para hacer uso De ese momento Y informarle al país Si efectivamente Tiene en consideración Esto o no Lo único que yo puedo decir Que yo mandé una carta El 30 de octubre Y hasta el día de hoy día No obstante La administración pública Existen plazos fatales En términos A esta instancia Hace 15 días Para responder En las cartas Hasta el día de hoy día No me ha llegado La respuesta Al presidente de la república Si el primero de junio Dice que sí No importa Me aguanto Todo lo que he esperado Si la respuesta Es no Voy a pensar Hoy es primero de junio Hoy a la noche En la cuenta pública Tienes toda la razón En que día vivimos Hoy día en la noche Alro de las 20.30 En horario prime Ahí a todos Y al alcalde Rafael Vera El primero Va a ser feriado Al día del eclipse El 2 de julio Va a ser feriado Ojalá que esta noche Se dé la noticia Que sea feriado Porque insisto No es que queramos Un feriado más Es que para la seguridad De nuestra gente Para que no ande tanta gente Movilizada en las calles Efectivamente creo Que necesitamos el feriado Pero bueno Esperemos que el presidente Dentro de tantas noticias Que tiene que dar Me dicen que va a hablar poco De lo que ha hecho Va a hablar de cosas futuras Bueno de cosas futuras Probablemente no hable Del futuro Que es el día 2 de julio En la cual nos indique Que claramente es feriado Ojalá Alcalde Bueno hubo cuenta pública De la intendenta también Que bueno Podemos empezar a detallar Más adelante No habló Del paso de Agua Negra No habló Del paso de Agua Negra No habló No habló Del aeropuerto No habló No habló Y no habló De la ruta 41 Los 3 proyectos emblemáticos Que hace años Nos vienen hablando De que se van a materializar Lamentablemente no habló Habló de otras cosas Que nosotros valoramos Pero creo que Por eso la gente Deja de creer Por eso Porque nos tienen convencido Un rato Que se va a hacer Que se va a hacer Que se va a hacer Y después dicen Que no se va a hacer Nosotros le mandamos Una carta Al ministro de Obras Públicas Que no aclare Porque él lo llamó El senador Pizarro Lo dije en el programa pasado Y le dijo No si se va a hacer El primer tramo Entonces le pedimos Que lo haga por escrito Y ya se lo mandamos En la carta Y ahí ya salió Hay una carta enviada Para la ruta 41 Porque hubo compromisos También Yo recuerdo Súper contentos De la reunión Que se sale de Santiago Con los dirigentes Pero él lo dice Él lo dice Y súper contentos Y acá aparece otra cosa Que no tenía relación Con lo que se había comentado En la reunión De Santiago del Calde Bueno El senador Pizarro Lo dije en el programa pasado Lo llamó Y le preguntó Efectivamente Que había de cierto Entonces él dijo Que no Que era una confusión Era como la misma confusión Que el Ceremi se había confundido ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo Bueno La gente no lo sabe Pero cuando llegamos A la reunión Él dijo Que probablemente Los dichos del Ceremi Era que se había generado Una confusión Y yo le dije Bueno Una confusión De como tres páginas Porque él dieron el día Él declaraba En tres páginas Que no se hacía La ruta 41 La doble vía Entonces él dijo No, sí se va a hacer Y lo dijo A todos los medios De comunicación Que estaban presentes Entonces ahora dice Que no Pero el senador Pizarro Lo llama Y le dice No, pero el primer tramo Sí se hace El que yo me comprometí Los otros están en estudio Le dije Pero por supuesto Si nunca hemos hablado Cuando él habla Habla desde Las Rojas Hasta el cementerio Y ese no es el primer tramo El primer tramo Es de Las Rojas Hasta Perdón Del aeropuerto Hasta Las Rojas Entonces Pero bueno Esperemos que nos responda La carta El presidente no la respondió Pero a lo mejor Nos responde esta noche El ministro sí Esperamos que nos responda Porque es la única manera Que podemos tener claridad Sobre estos temas Yo, alcalde Y solo para que la comunidad También me entienda Porque de repente Aparecen otras ideas Como mágicas Y que parecieran Que vienen a reemplazar La siguiente Se habla del tranvía La Serena Coquimbo Que es un proyecto Que está mucho más atrasado Y se habla del tren El Quino Aparece como Como nueva medida Dentro de un sombrero El tren El Quino Y tú Mira Tu cuerpo a la mímica Tú estudiaste el tiro Es un tema Que eso está recién En nivel de idea Entonces Si se pretende decir Que se va a reemplazar Con el tren El Quino Para no hacer la doble vía No es algo serio La verdad Porque son proyectos Que están Que merecen más tiempo Donde hay un privado También como el Ferronor Que es el dueño De la vía Entonces Para que la comunidad También entiende No se deje A lo mejor Muchas veces Llevar O Sienta Que el cambio Es mucho beneficioso Uno hace una encuesta Y todos Quieren que el tren vuelva Pero obvio Pero no es Hoy día La solución Y no debiera ser Reemplazar un proyecto Que está listo Para ejecutarse Y el compromiso Y ejecutarse Por una idea Que todavía No tiene para Materializarse Yo cambio un proyecto Por el otro De la perspectiva De los proyectos Que están hechos Este proyecto Lleva alrededor De 12 años Se han gastado Más de 4.800 millones De dólares 4.800 millones De dólares La verdad Que sería una barbaridad Que ese dinero Se botara Al piso Y que efectivamente No se materializara Algo que es necesario Yo siempre Lo he dicho Y lo vuelvo a repetir La La doble vía No está vinculada Al túnel de Agua Negra No son cosas Totalmente diferentes El túnel de Agua Negra Es un proyecto Que a mi me parece Positivo Siempre y cuando Los camiones No pasan por la Ruta 41 Y es por eso Que se han conseguido recursos Hoy día se está haciendo Un estudio Imagínate Otro estudio más Se están haciendo Para ver por dónde Van a pasar los camiones Y que no van a pasar Por la doble vía Entonces Eso lo conseguimos Con el CORE Y lo conseguimos Con el Ministro De Obras Públicas Anterior Alberto Durraga Una persona de palabra Por cierto Porque se comprometió Con nosotros Y cumplió Entonces Hoy día vemos De que hablan De nuevos proyectos Pero proyectos Que están en la imaginación De una persona A lo mejor Es un gran proyecto Pero aquí No hay nada Se habla De que Podría costar Una cantidad Alrobar de 600 millones de dólares Un proyecto como ese Es una cifra que tiran Bueno Tengo que hablar Del túnel de Agua Negra Ni siquiera La doble vía Que es mucho más barata El túnel de Agua Negra A Chile Que debe colocar El 28% del costo Le sale algo Si no me equivoco Como de 410 mil A millones de dólares O sea Le sale más fácil Más barato Hacer el túnel Que hacer efectivamente El tren que están diciendo Que se le está ocurriendo recién Y que efectivamente No tienen nada Ni un dibujo Ni en un croquis Hecho Entonces La verdad es que Esperamos que las autoridades Bueno Se colguen un poco más serias Que puedan responder claramente Sobre este tipo De inversiones No se ha dicho Por las autoridades Claramente De que este proyecto No se vaya a hacer Porque te insisto Cuando dicen Que la doble vía No se hace Y después llama Al senador Pizarro Al ministro El mismo día Y en ese mismo día Le dice El ministro no Si se confundieron Si el primer tramo Se hace Es la verdad Que cuando nosotros Empezamos a no entender A nuestra autoridad Porque se dice Una cosa por la radio Y se dice otra cosa Por teléfono Entonces Queremos claridad Y por eso Un pedido por escrito Que nos indiquen Alcalde Recuerdo Bien que cuando Fue la reunión Con el ministro Y lo hablábamos En este programa Además Se planteó el tema Del ingreso a Vicuña Que también era un proyecto Que el ministro quedó De Está finalizado el diseño De poder ejecutarlo Prostamente De eso tampoco Nada por el minuto Alcalde O sea Dentro de los anuncios Nada Nada Él habló del 2020 Por ende falta tiempo Pero de lo que le están anunciando En ningún momento Lo escuchamos Ni en las cómicas Entonces Estamos preocupados Porque cuando Cuando se acaba La fe pública Cuando efectivamente Encontramos De que Los dichos De una persona No son necesariamente Las acciones Que realiza La verdad Que nos empezamos A preocupar todos Pero Que la gente Quede tranquila Nosotros vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Y vamos a seguir Todo el tiempo Que sea necesario Para poder avanzar Con esto No se preocupe Con el tiempo Porque veo Que lo congelaron Hace rato Que dejó De marcar el tiempo Estamos bien Entonces Estamos como en 15 minutos Entonces Podemos seguir hablando Mucho rato Ojalá Se congelar el tiempo Y uno no envejeciera Alcalde Hace parada Niños Que recibieron Su computador A través Del programa Cuenta pública También La del liceo También se realizó Súper importante Que nuestros establecimientos Den cuenta pública De lo que hacen Nos parece súper potente Nos dejaron asustados Un par de cifras Que tenían que ver Con la prueba La PSU Que efectivamente El rendimiento De los niños No había sido mejor Que no tiene que ver Con este convenio Del PASE Que por el PASE Entran 12 14 alumnos Directamente A la universidad Más allá De su puntaje Por el hecho De ser Del 15% De los mejores alumnos Del liceo Ellos entran En forma directa Pero los porcentajes Anduvieron medios bajos La evaluación De nuestros profesores En el liceo También anduvieron Medias bajas Nos preocupa Pero hay tantos Temas positivos Que se están haciendo En el liceo Que no nos queremos Quedar con eso Sino quedar con todo Yo diría que hoy día La participación De los jóvenes En las decisiones Que se toman En el colegio En el liceo En las acciones Me parece súper potente Y creo que son Muy buenos Indicadores Sobre los indicadores Negativos Bueno Tenemos que trabajar Y ahí he pedido Al director de educación A Gabriel Paster Que le coloque énfasis En mejorar Estos indicadores Porque un liceo De la trayectoria Lo que significa El liceo Carlos Roberto Bondaca Para nuestra comuna Que estos dos indicadores Sean bajos No es tan Lo que nosotros queremos Para decir claro Pero me parece Súper bien De que se esté hablando A la comunidad Y se esté sincerizando A aquellos temas Que son importantes La gente necesita Saberlos Alcalde Entrega computadores Ahora sí Que es una herramienta No solo para Comunicar su idea De los niños Sino también Una herramienta Pedagógica Súper necesaria Para los tiempos Modernos En el que este programa Continúe Y que haya beneficiado A tantos niños También de la comuna Alcalde Bueno siempre es importante Por lo menos Hace unos 5 años atrás Se está materializando Este programa No es un programa nuevo Pero es un programa importante Donde nosotros somos socios De JunaEP Y del Ministerio de Educación Donde compartimos información Donde nos apoyamos mutuamente Y donde efectivamente Jóvenes Y niñas Y niños De nuestros séptimos años Básicos Reciben Un computador Que ellos escogieron Tanto en color Como en modelo Y la verdad Que nos llena de satisfacción Porque nos da la oportunidad Hoy día De tener un computador Un notebook Es como tener un lápiz O sea Es fundamental Para el desarrollo Educacional De nuestros niños Y durante un año Se les entrega internet Internet gratuita Y nosotros valoramos Porque hace algunos años atrás La internet que se les entregaba Era con la internet Que ellos negociaban O sea Decir Tocaba Esta Para todos Para todos Parejos Y hay sectores Donde ese internet No funciona Entonces Eso nos tenía Muy muy preocupados Y la verdad Que hicimos llegar Nuestra preocupación Y al otro año Fue hace como Dos o tres años Se solucionó Yo diría La internet que se les entrega Les sirve Y les dije a los muchachos Esto es para estudiar Y le hice la pausa Pero también para jugar Para descubrir el mundo Pero tenemos que usar La internet Y el computador Con responsabilidad El primer objetivo Es para estudiar Es para Para poder darse cuenta De que con este instrumento Podemos responder A aquellas necesidades Que nos piden En el colegio También para conocer El mundo Porque nos permite Acercarnos al mundo Pero ojalá Que lo utilicen De buena forma Me imagino Que el tiempo Se está acabando Y no quiero dejar De hablar de Anasol De Bárbara Ya me voy a acordar Y de nuestra pesista estrella Que tenemos también Y de Moira Y de Moira De ellas tres Porque ellas Bueno Cinco mujeres vicuñenses Cinco jóvenes vicuñenses Fueron a competir Al nacional De los juegos deportivos Nacionales Donde todas las disciplinas Compiten Fíjate que Sacamos Sacamos Digo yo A nivel de región En pesas Alrededor de Como 34 medallas En total Y esas 34 medallas Permitieron De que De la región Pasara del lugar Número 11 Al número cuarto A nivel nacional Las pesas Donde ahí Destacaron obviamente Las competidoras De vicuña También competidoras De otras comunas De la región Pero en el caso De nuestras muchachas La verdad De Bárbara Anasol Y de Moira Con sus medallas De oro y de plata Le dieron nueve medallas A la región Ellas hicieron Un tremendo trabajo Y hay que tomar En consideración Por ejemplo Que ellas compiten Con gente Que son adultas O sea La edad mínima es 15 No hay tope O sea Van a competir Con un deportista De 25 o 30 años Y así les tocó Diego Rojas Por dar un ejemplo Salió quinto En pesas Pero todos los muchachos De su edad Los pulverizó En términos de marca Y quienes le ganaron Eran jóvenes profesionales Ya De 25 o 30 años Entonces El trabajo Que se está haciendo acá Es extraordinario Fue El profe Juan No me recuerdo De la Serena De pesa Y también fue William William Rojas Fueron los dos profesores De la región Que representaron La región Un profesor vicuñense Y la verdad Es que se trajeron Estos tremendos resultados Donde empieza Claramente Fuimos los campeones nacionales Muy buena Y ahí está nuestra gente vicuña Muy buena noticia Alcalde Alcalde Esta semana además Recorrió alguna obra Como una pavimentación participativa Para hacer el recorrido Para ver Cómo va Si va bien Si va mal Si hay detalles No hay detalles Conversar con los vecinos Además Saber cómo se está realizando la obra Si está cumpliendo Con lo que ellos también Esperaban de la obra ¿Cómo le fue ahí alcalde En esta visita? Muy bien Muy bien Fuimos a la población La Viñita Alguien dirá La Viñita Alta La Viñita Baja Ninguna Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Porque nosotros los vicinos Conocen la Viñita Que está aquí Aquí al lado de nosotros Y algunos conocen La Viñita Alta Que está allá Que esa no Están tan al lado Está bien retirada La Viñita Está más lejito Pero también tenemos La población La Viñita Donde nosotros Incansablemente Hemos venido presentando Proyectos A los diferentes concursos Del Servio Y en el concurso anterior Nos ganamos el proyecto De que sus cuatro pasajes De que su calle Las Rosas Estén pavimentadas Y la verdad Que quedamos muy contentos De ver el lado creto De ver el pavimento En algunos lugares Y en otros lugares El lado creto Y la gran mayoría El lado creto Y la verdad Que sentimos Que le estamos dando Dignidad a nuestros vecinos Pero nos encontramos También con dificultades Y los vecinos Me decían Alcalde Yo sé que no es responsabilidad El municipio Pero usted nos puede ayudar En eso Claramente vamos a levantarla hoy Y vamos a hablar Con el director del Servio ¿Por qué? Porque muchas veces Las calles Las veredas Se concentran solamente En ese paño Y lamentablemente Quedan caídas de agua Que pueden ingresar A las casas Hay obras Que no vienen financiadas Con la pavimentación Y que claramente Le pueden hacer daño A nuestros vecinos Es por eso Que me he comunicado Con el director del Servio Y él se ha comprometido A hacer una visita técnica Para analizar estos temas Yo le decía Yo sé que no tiene más recursos Pero veamos Si podemos rebajar Algunas partidas Podemos hacer algo Porque la verdad Es que a un vecino Que el día de mañana Le dejemos pavimentado Pero cuando llueve el agua Se le meta dentro de la casa Es una mala noticia Y ante eso Evidentemente Queremos soluciones Y respuestas Y bueno Y si no hay Respuestas del Servio Buscaremos respuestas En otro lugar O veremos desde el municipio Pero algo tenemos que hacer La gente estaba Muy contenta Por la pavimentación Pero preocupada Por estos temas Que te planteo Y agradecía mucho Que yo no haya ido Al corte de cinta Sino que haya ido A ver cómo estaba la obra Y le avisé que iba Y la verdad Es que me estaban esperando Muy alegre De hecho Me esperaron con música Tenían unas rancheras Marquillas Unas mexicanadas Que no te cuento Y eran unos vecinos Que parece que trabajan En la minería Y bueno Yo no voy a A mí que por ejemplo Que estaban desde anoche Desde anoche Celebrando Pero con mucho respeto Con respeto Estaban cantando Ahí afuera En el antejardín De la casa Estaban cantando rancheras Ahí me saludaron Los muchachos No se pararon Por razones obvias Pues llevaban mucho rato En eso Pero efectivamente Estaban muy contentos Y estaban en sus días de descanso Así que le decía Es la mejor manera De recibir al alcalde Con rancheras Agradecido a los vecinos Del sector de Nueva Talcuna De la viñita La voy a hacer la viñita Por tanto cariño Y bueno Ojalá que podamos hacer Aquellas cosas Que nos solicitaron Ya la gestión la hicimos El director del Servio Está comprometido de ir Va a coordinar una reunión Con los vecinos Con su dirigente Mejor dicho Que tampoco pueden ser Asambleas Donde hay 40 personas Lo importante Que 2, 3 personas Planteen Aquellas cosas Que se pueden mejorar En el proyecto Alcalde Bueno Se nos fue el tiempo Hace rato Aunque Yo no sé cuánto llevamos Pero yo creo que estamos pasados Ahí se distinco Yo creo que ya estamos pasados Como 60 Alcalde Alcalde Bueno Ojalá el presidente De la república Hoy día Habla del feriado Habla de algunas obras También para la comuna De Vicuña Para la región Que tanta falta Hacen Para ir materializando Para ir consolidando La región Y también para ir generando Empleo alcalde Que Christian Eso es lo último Que tú dijiste O sea Tiene que ver con sueños Que nosotros tenemos De ver con mayor desarrollo A las tierras Que tanto queremos Pero también hoy día Hay una necesidad clara De emplear a nuestra gente O sea Hoy día A mí me genera una desesperación La cantidad de gente Que por Facebook Los días martes Que atiendo Personas O sea Por todos los medios Bueno Los que se consiguen El teléfono por Whatsapp Por todos los medios Se unican conmigo Y me dicen Nunca le he pedido Nada alcalde Pero necesito Ahora una pellita Porque estoy complicado Entonces claro Gente que uno la ha visto Que ha compartido Con ellos Que hay gente luchadora Y que evidentemente Hoy día no tienen La posibilidad De darle trabajo De generar una gran frustración Y la única forma De generar trabajo Son con estas grandes obras Y por eso esperamos Que el presidente Ojalá Esta noche Nos dé buena noticia Alcalde Que tengan un muy buen Fin de semana Y una muy buena semana Nos encontramos el próximo sábado ¿Le parece? Me parece Aquí mismo En Vicuña al Día En la plaza No se pierden Que estén muy bien Chao, chao Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Día 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 Día